Muy buenas noches a todas y todos. En nombre del Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables les damos la bienvenida a la conferencia virtual sobre primeros auxilios a víctimas de abuso. Esta conferencia es parte de nuestro ciclo de conferencias del presente año y respondiendo a uno de los objetivos del Instituto buscamos que este espacio pues pueda sensibilizar y concientizar sobre el daño que genera la violencia en los niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad y también sobre la importancia de generar espacios más seguros y respetuosos para los mismos. En ese sentido, en esta conferencia dialogaremos sobre las estrategias básicas para dar primeros auxilios psicológicos a personas que han sufrido abuso. Antes de pasar a compartirles una breve reseña de nuestra ponente, quiero recordarles que las preguntas y o comentarios que les surja durante la exposición pueden irlas colocando en el chat y después de la exposición daremos un espacio para poder dialogar sobre ellas. Sin más, les presentaré a nuestra ponente invitada, ella es Viviana Valgen Rivera, es licenciada en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, psicoanalista en formación de adultos, niños y adolescentes por el Instituto de Psicoanálisis. Ha llevado cursos de rehabilitación para sobrevivientes de la tortura por el Rehabilitation and Research Center for Torture Victims en Dinamarca. Cuenta con un diplomado en salud mental en violencia política y catástrofes. Ha sido miembro coordinadora de la unidad de salud mental de la CBR, es docente del Centro Peruano de Psicoterapia Psicoanalítico de Lima y actualmente se dedica a la práctica clínica y al trabajo en temas de salud mental, derechos humanos y salud pública. A continuación le doy la palabra a Viviana Valgen Rivera. Muchas gracias, muchas gracias Gabriela. Gracias por permitirme compartir con ustedes en este ciclo de diálogo, ¿no? Y claro, tocar un tema que es delicado, ¿no? A la vez resulta muy alentador, ¿no? Alentador en el sentido de que nos devuelve la esperanza y la fe en el proceso de transformación que están en marcha, ¿no? Yo creo que el Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables es un poco expresión de ello y estar hoy día encontrándonos para conversar de estos temas también, ¿no? Es bien alentador, ¿no? Una primera cosa que yo quisiera compartir con ustedes es que cuando pensaba en las reflexiones que me gustaría traer, pensaba, es curioso porque, ¿no? Cómo es esta noción de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Primeros auxilios psicosociales, vamos a ver por qué prefiero yo que sea llamado así, que nos remite a una situación de emergencia, de crisis y que normalmente tiene una particularidad de ser al momento de ocurridos los hechos, ¿no? Y sin embargo acá ahí pensaba, es curioso porque, y lo voy a desarrollar un poco en mis reflexiones, aquí hay algo que a la vez da cuenta de una institución en crisis, ¿no? Y de que esas acciones, por ejemplo, ¿no? Como reunirnos hoy, ese ciclo de reflexiones que han venido compartiendo y que van a seguir trabajando, es un poco expresión de eso, ¿no? De la necesidad de atender a las personas directamente afectadas, es decir, a las víctimas, ¿no? Y la necesidad también importantísima de atender, de trabajar, de investigar, de desarrollar nuevas formas para aproximarnos, ¿no? A distintos temas que surgen en el contexto de la preocupación con respecto al abuso, ¿no? Y particularmente al abuso sexual. Entonces, aquí hay algo que da cuenta de un proceso que va hacia la transformación, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Y un proceso que integra no solamente la mirada sobre la persona directamente afectada, la víctima que es central y que es el punto clave de nuestra preocupación, ¿no? Pero que también se orienta a mirar el contexto, ¿no? Y el contexto es muy importante, la institución es muy importante y transformar maneras de llevar, de asumir los problemas o de no asumirlos, ¿no? Es clave, es clave en este tema como vamos a ir viendo, ¿no? Una de las cosas más importantes con respecto al tema del abuso sexual es que afecta radical y profundamente la posibilidad de confiar en los otros, ¿no? Y esto porque estamos frente a afectaciones que se dan en el contexto también de vínculos con personas de quienes se espera orientación, cuidado, protección, a quienes se mira como un modelo, ¿no? Y lo más importante como una conexión también espiritual, ¿no? Que hace que el impacto que esto tenga sea muy, muy grave, ¿no? Siempre se ha hecho la diferencia cuando se habla de afectación por situaciones de violencia sexual cuando es en un entorno familiar, conocido, la familia, por ejemplo, que es distinto a cuando sucede en un entorno ajeno, en la calle, en algún lugar, ¿no? Con una persona totalmente desconocida, el atacante podríamos decir, el violador, y si bien los hechos son sumamente desestructurantes ambos, ¿no? Sí podemos señalar con toda claridad que el impacto que tiene recibir violencia y ser víctima de abuso en manos de alguien que tiene un vínculo afectivo con nosotros es mucho mayor. Y de alguna manera eso se ve magnificado cuando lo trasladamos a la imagen, ¿no? De una persona vinculada a la iglesia de quien se espera mucho y que es una conexión con nuestro Dios, ¿no? Que con él un vínculo claramente sagrado, ¿no? Entonces eso hace que el tema de la fe y la espiritualidad le dé una potencia de daño a estos hechos muy grande, muy grande. Y eso explica, como vamos a ver, el silencio que hay de las víctimas todavía, ¿no? El proceso lento, ¿no? En que se está dando para poder hablar de lo vivido, de lo sufrido, ¿no? Y ese es un tema bien importante. Ahora, ¿por qué es la confianza tan dañada? Y eso es un punto clave, diría yo, para poder hablar también de las posibilidades que tenemos de intervención, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de primeros auxilios, ¿no? De un primer acercamiento, ¿no? Nos vamos a encontrar con una persona cuya confianza, decíamos, ha sido dañada, ¿no? Y eso hace que la desconfianza se extienda hacia otras personas también, ya sea del entorno cercano o personas de repente desconocidas, como podría ser alguien que se acerca a atender, a recibir una solicitud de apoyo, a tramitar de repente alguna denuncia, ¿no? Y eso es clave en nuestro trabajo y es también nuestra herramienta fundamental, ¿no? Porque nosotros, los seres humanos, necesitamos para poder constituirnos y desarrollar como tales siempre, siempre de un otro, de otro ser humano que se haga cargo de nosotros. Nosotros, como seres humanos, tenemos una característica emocional y vital muy importante que es nuestra absoluta y total vulnerabilidad al momento de nacer. Y eso marca nuestra esencia y nos marca radicalmente en la necesidad que tenemos siempre de un vínculo con un otro para poder existir, ¿no? Y eso, como yo siempre digo, es muy simple, ¿no? De observar, o sea, si uno, a un bebito recién nacido, si no cuenta con unos brazos de una madre, de una cuidadora, un cuidador que se haga cargo de él, de ella, ¿no? Ese bebé no va a poder sobrevivir. O sea, la vida depende del cuidado de otro, ¿no? Entonces, esto es clave, porque cuando esa relación de confianza se ve violentada por el abuso, ¿no? El impacto que tiene en la persona es absolutamente desestructurante, como que rompe toda la estructura de personalidad que se ha ido construyendo, ¿no? Que se va construyendo, si hablamos de un niño, de una niña, de adolescentes, o de repente inclusive de adultos, ¿no? Si hablamos de adultos que viven estas experiencias de violencia y de abuso en estos contextos, podemos también afirmar que su desarrollo, que hasta ese momento de repente podía haber sido más o menos estable, con algunas, bueno, como todos los desarrollos, con algunas dificultades por ahí, por allá, resolviéndolas, ¿no? Con conflictos, porque la vida es también una sucesión de conflictos que lo que hacen es que nos llevan a buscar superarlos, ¿no? Y nos llevan a desarrollar también nuestros recursos y habilidades para poder enfrentarlos, ¿no? Pero hay conflictos y conflictos. Una cosa es un conflicto, ¿no? Como parte del desarrollo, ¿no? El reto que vive, por ejemplo, el adolescente para dejar de ser un niño y a través de la adolescencia pasar a ser un adulto es muy importante, por ejemplo, y es muy intenso, ¿no? Entonces, estamos siempre enfrentando situaciones, ¿no? Y de la misma manera, o sea, cuando se llega a determinada edad y se viven estas experiencias, esa estructura que se fue organizando es como quebrada, yo hago un poco una imagen de una manera central, ¿no? Es como que se quiebra todo y toda la seguridad que la persona puede haber ido desarrollando a lo largo de su vida, ¿no? O que está en proceso de, si es menor de edad y joven aún, se ve absolutamente dañada y resquebrajada, ¿no? Y la confianza en el otro y en los seres humanos también. Es un poco pensaros, más que pensarlo, porque ni siquiera a veces se piensa, sino más se siente, ¿no? ¿Cómo voy a confiar yo en esta persona, no? Por ejemplo, en un servicio de atención, ¿no? Que no conozco, ¿cómo sé que no me va a dañar? ¿Cómo sé que no me va a hacer, que no me va a creer, no? Hay una duda siempre, y eso hay que tenerlo muy presente, porque se va a poner muy enfáticamente en los primeros encuentros, ¿no? Eso va a estar muy presente y muy dirigido hacia nosotros, quienes queremos en ese momento atender la demanda, atender el pedido, ¿no? Entonces, les decía yo que así como cuando la relación, el vínculo es dañado, tiene este impacto tan fuerte, ¿no? A la vez también los vínculos son nuestra herramienta principal para el trabajo que vamos a hacer de acompañamiento, de atención, de contención emocional. Es el vínculo que vamos a establecer con la persona, la que nos va a permitir apoyarla, ayudarla, ¿no? Ayudarla a entender, por ejemplo, la magnitud de sentimientos, las dudas, los sentimientos de culpa, de humillación, ¿no? Que se han hecho parte ya de su mundo interno, ¿no? Y poder poco a poco irlo viendo, ¿no? Va a permitirle a esa persona retomar aspectos de su vida que de repente se habían quedado bloqueados o podríamos decir congelados por el impacto de lo que la persona ha vivido, ¿no? Entonces, es el vínculo también, y eso lo voy a repetir seguramente varias veces, lo que nos va a permitir, y el espacio, ¿no? Es el espacio, el encuentro que vamos a tener con las personas a las que atendemos, a las que nos aproximamos, que vienen a pedirnos ayuda, es ese espacio, ¿no? Y ese vínculo que establecemos, el vehículo a través del cual vamos a poder hacer nuestro trabajo, de acompañamiento, vamos a dar nuestros, los primeros auxilios psicológicos que vamos a ver un poco también sobre eso, que no son, de repente, generalmente nunca se dan en el momento que se necesitan, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante, porque nos va a ayudar también a entender, ¿no? Que quizás en un primer encuentro vamos a recibir de las personas esta sensación de desconfianza, ¿no? O a veces expresiones, inclusive, también de un poco de rechazo, ¿no? O a veces vamos a tener situaciones de que sí, pero de no, como actitudes muy ambivalentes, ¿no? Y quizás uno puede pensar, pero ¿por qué la persona no confía en mí? ¿Qué estaré haciendo mal? El de repente no le estoy transmitiendo la suficiente confianza, es algo que yo estoy haciendo mal, ¿no? Pero no, no es así, sino que es un aspecto que hay que trabajar, que hay que incorporar y hay que saber que las cosas no se van a dar de manera fluida desde el inicio, porque al inicio tenemos que trabajar aspectos muy duros del proceso de la persona, que están marcados por un dolor muy grande, por inviación, ¿no? Entonces, esto es central, ¿no? Y evita que nos cuestionemos de manera innecesaria con respecto al trabajo, ¿no? Y digo de manera innecesaria porque nuestro trabajo en el campo de la salud mental, en el campo de la aproximación a aspectos emocionales de las personas, siempre tiene que ser un trabajo sobre el que vamos a volver para mirarlo, para revisar, para ver cómo intervine, cómo dije, ¿no? Porque se constituye en esos espacios que en salud mental a veces le llamamos supervisión clínica, espacios de reflexión, son espacios en los que volvemos sobre el trabajo de repente en compañía de alguien que pueda tener un poco más de experiencia, o en compañía de un grupo, ¿no? Para mirar lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho y para aprender de esa experiencia. Porque como estamos nosotros muy pegados al encuentro que hemos tenido, de repente al sacarlo, ¿no?, y poderlo mirar con un poquito de distancia, vamos a tener más elementos para comprender algunas líneas que de repente no vimos en su momento y que podríamos abordar más adelante, ¿no? Entonces, yo les decía que el tema del contexto es muy importante, ¿no? Y que acá estamos hablando de una institución que es muy especial, ¿no? Y que hace que el impacto sea muy grande, ¿no? Y que definitivamente no sea solamente un impacto psicológico, ¿no? Yo les decía, yo prefería hablar de primeros auxilios psicosociales, ¿no? Porque el impacto no es únicamente a nivel de la dimensión psicológica, emocional, afectiva. El impacto y el daño se da a nivel del espacio familiar, del espacio comunitario, el lugar donde la persona se desenvuelve, ¿no? Y tiene que ser abordado en esa dimensión, ¿no? Y tiene que incluir también a la institución, a la iglesia, como parte, ¿no? De esa mirada, ¿no? Y de ese abordaje. Por eso es fundamental. Yo recuerdo discusiones con algunos científicos sociales que, claro, no lo entendían mucho y decían, pero ustedes ven la parte psico, ustedes son psico, ¿no? Y la parte social, de repente, la pueden ver otros profesionales, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos no, o sea, la persona, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, está inmersa en un contexto familiar, social, que tenemos que entender. Si uno extrae a la persona de su contexto, perdemos posibilidad de entender y nos podemos confundir muchísimo, muchísimo, ¿no? Hay situaciones que fuera de contexto nos pueden parecer una locura, ¿no? Y de repente, ubicadas en su contexto, son reacciones naturales, ¿no? A hechos muy violentos, ¿no? Por ejemplo, situaciones de violencia, ¿no? Como la del abuso, o en situaciones de conflicto armado también, ¿no? Hay reacciones donde las personas pueden decir, es que me sentía como loca, sentía que mis ideas se confundían, estaba mal, ¿no? Y uno, si se queda con la dimensión psico únicamente, y comienzas a leer, estos son síntomas de un trastorno mental, ¿no? Entonces, la persona podría estar sufriendo, ¿no? Y empezamos a entrar por un camino equivocado. Porque si ubicamos estos síntomas, estas señales, estos signos, estas manifestaciones, ¿no? En el contexto de lo que la persona ha vivido, vamos a entender claramente que lo que está contándonos son reacciones naturales frente a hechos que no lo son. Porque ningún tipo de ejercicio de la violencia, del abuso, es un hecho natural, ¿no? Es ahí como el entorno donde esta persona ha estado viviendo, donde se ha desarrollado el abuso, que actuó de una manera inadecuada, violenta, y ocasionó una experiencia traumática. Y el psiquismo reacciona de esa manera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque particularmente lo digo como crítica a mi gremio, ¿no? Nosotros, los, entre comillas, especialistas de la salud mental, a veces tendemos un poco, ¿no? A orientarnos por el diagnóstico, a clasificar, ¿no? A sentir que si ya tengo el diagnóstico, cosa que es importante tener un diagnóstico cuando ello es necesario, ¿no? No estoy en contra de eso, para nada. Pero hay situaciones como estas, que estamos discutiendo hoy día, sobre las que estamos hablando hoy día, donde claramente el contexto nos marca otra cosa, ¿no? Donde nos coloca, y si vemos lo que ha pasado a la persona, podemos decir, ah, no, es natural esta reacción. Esa reacción no sería natural en un contexto diferente, donde no hay violencia de por medio, ¿no? Quisiera ser bien precisa. Entonces, estamos hablando de afectaciones muy graves, ¿no? Hemos señalado que es importante poder abordar esta dimensión también de lo institucional, ¿no? Creo que este encuentro es parte de esa dimensión, ¿no? Entonces, yo pensaría, ¿no? Que estos espacios, estos seminarios, definitivamente son primeros auxilios, ¿no? Acciones en perspectiva de trabajar el tema, ¿no? Y podríamos decir que definitivamente la Iglesia, con respecto a este tema, está en crisis, en emergencia, y que es importante ver de qué manera se puede trabajar, ¿no? Y qué maneras tenemos para ayudar a las personas, ¿no? Cómo podemos abordar las necesidades, la afectación traumática, ¿no? Y lo primero que tenemos que pensar es que cualquier encuentro con una persona que ha sido víctima de abuso tiene que ser, y yo diría de abuso sexual, de violencia, ¿no? Cualquier persona que ha sufrido a causa de malos tratos, ¿no? En general, podríamos extenderlo a que es algo que debería darse en todo encuentro, sin duda, pero tenemos que propiciar un encuentro que sea en sí mismo sanador. Y esto no es algo que de eso se encargan los psicólogos, o de eso se encargan los especialistas, ¿no? No, eso es algo que tiene que estar muy claro en todo el equipo de trabajo, ¿no? De una institución, de una organización, de un servicio de atención. Eso es la recepcionista, la persona que toma una llamada, ¿no? Y que recibe un pedido de atención. Esa persona es, vamos a decir, el primer nexo, ¿no? De quien busca ayuda, y esa persona tiene que estar preparada para saber cómo atender, cómo escuchar, ¿no? Y cómo tener muy presente el tema del reconocimiento, ¿no? De la persona, de lo que ha vivido. Nunca poner en cuestión las cosas, ¿no? Escuchar con mucho respeto, ¿no? Y por eso yo siempre pienso que para trabajar en estos temas uno tiene que tener una motivación, una motivación y un interés particular para hacerlo, ¿no? Para hacerlo desde el compromiso por la salud mental, desde el compromiso por los derechos, porque acá estamos hablando de vulneración de derechos humanos, ¿no? Y por la búsqueda de procesos de transformación también, ¿no? Y pueden ser infinidad de otras entradas, pero es bien importante que este encuentro desde el inicio tenga esa perspectiva que yo le digo sanadora, porque realmente encontrarse con alguien que te escucha, con alguien que te atiende con respeto, ¿no? Es muy, muy sanador, ¿no? Es algo que devuelve una imagen a alguien que de repente viene de pasar por experiencias de abuso, de maltrato, donde no fue escuchada, donde no fue atendida, donde le dijeron que era mentira lo que decía, por ejemplo, ¿no? Que estaba inventando, en fin, infinidad de cosas. Entonces, desde el inicio esto tiene que ser muy claro, ¿no? Y como digo, yo pienso que todo equipo de trabajo en estos temas tiene que pasar por un proceso de formación y de sensibilización con respecto a cómo trabajar, ¿no? Trabajar mucho las actitudes, trabajar mucho la empatía, ¿no? Hacer, porque es un ejercicio también que se va haciendo, ¿no? Y de repente alguien podría en ese proceso decir, no, yo no puedo trabajar en esto porque me siento muy afectada. Y yo creo que eso es bueno también, poder tener claridad y encontrar que hay como límites también al trabajo, ¿no? Entonces, un segundo elemento, o ya más que segundo, un siguiente elemento que me parece importantísimo y que tiene que ver con lo de primeros auxilios es el tema del silencio, ¿no? A ver, acá estamos hablando de afectaciones que la mayoría de veces tienen un tiempo, ¿no? De que han sucedido largo. Hay un silencio que se ha impuesto sobre la violencia, sobre el abuso, ¿no? Y eso hace que nosotros, cuando trabajamos con una persona, estamos trabajando con alguien que ha pasado por un montón de dudas, de angustia, de preocupación, de no saber si hablar de lo que quisiera hablar está bien porque ha recibido una serie de mensajes, que eso está muy documentado, ¿no? que le indican que debe callar, ¿no? Que no debes hablar, ¿no? Que seguramente es el diablo que está actuando sobre ti, que quieres destruir a la iglesia, porque si tú hablas vas a ocasionar daño y la persona realmente lo siente que puede pasar eso, que puede dañar, ¿no? Porque el vínculo que establece con la persona que abusa de ella es un vínculo que tiene una fuerza muy grande. Es para la persona afectada, para la víctima, un representante de Dios. Entonces, desconectarse de eso y salir de esa dimensión es muy difícil y toma muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, nosotros tenemos que saber que vamos a empezar nuestro trabajo con bastante retraso, ¿no? Y en salud mental hay una noción del momento oportuno, del tiempo oportuno. Y claro, cuando hablamos de experiencias traumáticas siempre decimos que mientras más rápido se pueda atender la experiencia, hay mayores posibilidades de tramitarla, de procesarla, y que cuanto más tiempo se tome la persona en poder recibir ayuda o en estar en condiciones de recibirla o en contar con esa ayuda porque a veces no la hay. Entonces, tenemos que ser conscientes de que vamos con atraso, ¿no? y que está muy metido en este retraso para nuestra ayuda toda esta dimensión de no hables, ya tú te vas a mejorar, te vas a sentir mejor, vas a salir adelante, en fin, ¿no? Este es un secreto solamente entre tú y yo y Dios, ¿no? O sea, utilizando nuevamente la imagen de Dios para silenciar, ¿no? Entonces, eso lo señalo porque tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces, la sensación de la persona es que hablar es sinónimo de hacer daño y que lo que mejor puede hacer para que no pasen más cosas negativas en su entorno es callarse y guardarse todo este dolor y esta experiencia traumática va teniendo sin duda un efecto acumulativo, ¿no? Entonces, ahí siempre surge la pregunta cuando hablamos de situaciones de violencia ¿qué es más desestructurante? ¿el hecho en sí mismo o la imposición de callarlo? ¿no? Y en los últimos estudios que ya se vienen haciendo de casos a lo largo de los años se está viendo realmente lo grave, lo grave que es el silencio, la imposición del silencio. que lo diferenciamos del silencio de la persona que no puede hablar todavía, ¿no? No podemos ir con la bandera de la palabra y decir tienen que hablar es una como imposición no podemos imponer nada porque toda imposición remite a la persona a la experiencia traumática y eso es lo que tenemos que evitar volver a retraumatizar a quien ya es una víctima por haber pasado por situaciones de vulneración de sus derechos de su intimidad de su identidad de su estructura psíquica, ¿no? Entonces, reconocemos que son silencios distintos ¿no? Uno es imponer el silencio para callar y no hablar y otro es el proceso que se va dando poco a poco donde la persona al comienzo no puede hablar y uno tiene que trabajar con ella para darle la confianza ¿no? Entonces, por eso el encubrimiento a veces cómplice es tan dañino tiene un efecto devastador en las personas ¿no? Entonces, este proceso es un proceso básicamente de reconocimiento y de dignificación ¿no? Y estamos hablando de un delito que además hace uso del abuso de conciencia ¿no? de una manera muy grave ¿no? Y para perpetuar el delito para callarlo ¿no? Y es muy difícil para la víctima sobreponerse a eso ¿no? Este es un daño que yo decía es tan grande que es difícil a veces de poner en palabras es tenemos que darle a la persona prestarle a veces las palabras ¿no? Tenemos que a veces escuchar el silencio ¿no? hablar ¿no? Ayudarle a decirle que entendemos por ejemplo que no puede hablar todavía que se sienta insegura y que poco a poco ¿no? que es un proceso que poco a poco se va a ir avanzando ¿no? y esto es parte del del proceso que hay que tener ¿no? Además se asocia mucho con la culpa con la vergüenza ¿no? Y son experiencias que decimos traumáticas en un sentido catastrófico ¿no? Experiencias que o situaciones que no generan experiencia más bien como señala un psicoanalista uruguayo Marcelo Viñar él dice la experiencia de horror de abuso no genera experiencia sino genera espanto ¿no? Genera vacío genera ¿no? la persona vive una sensación de 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 que no puede transmitir lo que está viviendo ¿no? Entonces desde esta perspectiva entendiendo esta dimensión nos aproximamos a estos primeros auxilios psicosociales ¿no? que están dirigidos a a sostener una una situación traumática de manera que que se busque aminorar debilitar sus sus efectos ¿no? y aquí y aquí es bien importante entender que estamos hablando de efectos ¿no? y de procesos que son muy difíciles de reparar muy difíciles de la reparación en un sentido de como que la persona pueda volver al momento previo a que esto sucedió es muy difícil es muy difícil porque el daño es estructurante ¿no? pero sí podemos hacer que que aminorar un poco este este sufrimiento ¿no? y ayudar a que la persona entienda y ese es el sentido de esta aproximación de de primeros auxilios a que a que pueda poner en palabras por un lado pero a que le pueda dar sentido a estas palabras y a sus experiencias ¿no? hay aquí una una cosa bien importante que señalar que es que una cosa es la experiencia entendida como el hecho lo que se vivió y otra cosa es la vivencia que tiene que ver como la manera como se vivió y ahí nosotros podemos vivir la misma experiencia y el mismo hecho y seguramente nuestra vivencia va a ser diferente ¿no? y esto es bien importante porque tenemos que tener muy presente la singularidad de cada persona si bien podemos estar frente a situaciones de abuso con con ciertos modelos de acercamiento y más o menos similares ¿no? en contextos parecidos ¿no? el impacto que eso tiene en cada persona es es único y quien nos puede dar cuenta de esto es solamente la persona la persona es la que sabe ¿no? y nosotros tenemos que favorecer ¿no? la expresión de su sentir de lo que piensa de las ideas confusas que ha tenido ¿no? y tenemos que ayudarla sobre todo a poder movilizar sus recursos para afrontar la situación ¿no? y esto es esto es clave porque muchas veces nos pasa ¿no? y que decimos ¡ay! pobrecita esta es una víctima ¿no? en un sentido legal lo es ¿no? pero es bien importante entender que toda persona por más afectada que esté ¿no? psicológicamente en su identidad en su ser como en su en su dignidad humana ¿no? por más afectada siempre tiene un potencial de respuesta y de recursos y nosotros si queremos ayudar tenemos que casi como alumbrar esos recursos ¿no? que de repente debido a la experiencia traumática han quedado como atrapados congelados ¿no? inmovilizados paralizados ¿no? porque yo les decía nosotros siempre enfrentamos situaciones difíciles a lo largo de la vida pero hay experiencias como las experiencias traumáticas ¿no? que sobrepasan la capacidad de respuesta y es como como casi ahora que hago este gesto así como casi una ola que viene y no no la podemos ni pasar por abajo ni saltar por arriba sino que arrasa con nosotros y nos nos revuelca ¿no? entonces la experiencia traumática es aquella que sobrepasa nuestra capacidad de respuesta y nos paraliza ¿no? no logramos como en otros casos donde estamos en situaciones difíciles donde rápidamente pensamos ¿qué puedo hacer? ¿a quién busco para que me ayude? ¿no? este y resolvemos o intentamos resolverlos no lo logramos resolver pero cuando cuando hablamos de una experiencia traumática y particularmente cuando hablamos de experiencias traumáticas ocasionadas por el abuso sexual estamos hablando ni siquiera la palabra traumática es suficiente sino que usamos una denominación adicional que es una traumatización extrema porque ya sobrepasa toda posibilidad ¿no? es casi como que que nadie podría superar ese tipo de situación sin verse profundamente dañado ¿no? en su psiquismo en su identidad ¿no? entonces lo que tenemos que hacer en nuestro abordaje es orientarnos a reconocer el daño es cierto a valorarlo ayudar a la persona a identificar las cosas en fin desde lo que ha sufrido pero también tenemos que enfocarnos y ver y ayudar a la persona a conectar nuevamente con sus recursos ese es quizás uno de los aspectos más importantes de del trabajo que hacemos en este en este nivel ¿no? y también entender que los primeros auxilios psicosociales no se quedan como mencionaba al inicio en un abordaje solamente individual ¿no? porque no es un problema individual estamos claramente viendo que es un problema institucional comunitario de una comunidad grande ¿no? en la que no podemos callar y tenemos que que de alguna manera también tomar posición frente a esos hechos ¿no? claramente ¿no? entonces se trata de generar algunas un conjunto de actividades que se orienten a proteger a promover autonomía y participación porque si algo tenemos que evitar que créanme es fácil caer en este en este juego es en el de la victimización ¿no? y hacer de la persona afectada o víctima en un sentido legal sin duda una pobrecita tú no sabes tú no puedes yo te voy a decir qué hacer yo te voy a orientar tienes que ir por acá tienes que ir por allá no la persona tenemos que ayudarla a que conecte con con sus recursos ¿no? entonces los protocolos de de primeros auxilios psicosociales ¿no? se entienden como 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 una respuesta humanitaria ¿no? a personas que están sufriendo situaciones de violencia extrema que también pueden ser emergencias ¿no? y que si bien como es nuestro caso pueden haber vivido los hechos años atrás ¿no? al momento de acercarse a pedir el apoyo la ayuda estos hechos estas vivencias se reactualizan ¿no? no habían desaparecido estaban ahí no eran parte de la vida de la persona y la hacían una persona aislada callada ¿no? o esos efectos eran también que eso es algo muy importante tramitados a través del cuerpo ¿no? a través del cuerpo a través de enfermedades psicosomáticas ¿no? entonces esto hace que que esta modalidad de aproximación tenga una una orientación política en el sentido más amplio de la palabra en perspectiva de prevenir nosotros estamos en una línea de pensando en atender pero tenemos que orientar hacia prevención y finalmente la promoción ¿no? la promoción de bienestar ¿no? entonces es necesario que todo el trabajo se haga de manera coordinada con todas las instituciones involucradas ¿no? entonces aquí los principios básicos son primero observar ¿no? escuchar y en esta escucha y en esa observación poder ir trabajando estos temas que ya he mencionado como la desconfianza entender que no es algo contra mí como persona ¿no? ni soy yo la que no está haciendo todo lo que tiene que hacer para que la persona pueda confiar sino que es parte de un proceso ¿no? donde darle sentido a la experiencia va a ayudar mucho porque la experiencia queda como yo les decía es como que se se quiebra algo adentro entonces las experiencias y viven quedan fragmentadas entonces hay que ayudar a la persona que pueda integrar ¿no? experiencias que suponen mucho dolor ¿no? pero que esta vez las está hablando con alguien que la está escuchando con atención con empatía con respeto ¿no? y le está explicando que de repente lo que sentía no es porque se estaba volviendo loco o se estaba volviendo loca sino que lo que había vivido lo llevaba a esos sentimientos poder explicar poder dar información también es parte de 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 los principios básicos de ese tipo de 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 abordaje ¿no? este entonces los objetivos finalmente de esta aproximación de estos primeros auxilios es para sintetizar reconocer y valorar los recursos las agencias ¿no? toda persona tiene un potencial por más afectada que esté ¿no? y tenemos que ayudar ¿no? tenemos que ofrecer también apoyos prácticos de manera no invasiva ¿no? y algo que que ahí está muy claro es que todas las acciones que se realicen tenemos que estar seguros que ninguna pueda dañar a la persona ¿no? si tenemos duda con respecto a digo o no digo yo digo mejor no decirlo porque si uno siente que no que no está muy seguro de lo que va a decir mejor es abstenerse y después ¿no? tener ya la claridad para ver qué decimos porque la sensibilidad ¿no? frente al no reconocimiento es muy grande ¿no? entonces tenemos que tener también esta disposición hacia la escucha y al acompañamiento ¿no? facilitar en el en el acercamiento también toda la información que la persona la pueda ayudar son instituciones que podrían ser de apoyo para ella ¿no? y algo importante en este abordaje es también reconocer los límites que tenemos nosotros ¿no? como seres humanos frente al material que trabajamos y sabe y siempre hacerlo en equipo esto es un trabajo que se puede hacer de manera aislada ¿no? y también es muy importante diría yo reconocer que esta intervención genera expectativas ¿no? entonces que si uno va a estar trabajando con una persona un poquito tiempo porque no va a poder seguirlo por cualquier razón es mejor no iniciar un proceso ¿no? si es que no se le va a poder dar continuidad porque significaría como romper nuevamente ¿no? entonces evitar la re-victimización ¿no? y entender que a veces la denuncia y este proceso es como como una experiencia también traumática ¿no? es como un calvario ¿no? de la persona que ha pasado por muchas instancias a donde ha acudido y no y no se le ha atendido ¿no? y la cosa es difícil ¿no? entonces esa experiencia ese recorrido tiene que ser también valorado por quien se acerca a trabajar con una persona afectada para poder nuevamente ubicar a la persona en el contexto de todo lo que ha vivido no solamente aquello que vivió hace años sino todo lo que a partir de ahí ha pasado y y y ha y ha sufrido entonces es en principio en la definición de los primeros auxilios es evitar que se instale ¿no? una 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 este situación traumática ¿no? pero en el caso de personas que han vivido hechos de violencia y de abuso y que los han guardado en silencio durante años eso ya está instalado entonces hay que trabajar con eso ¿no? hay que reconocerlo ¿no? y reconocer que no es fácil lo que no que no es fácil y no podemos decir a la señora o tal persona no tiene actitudes paranoides entonces otra vez caemos en la en la en la cosa así media de la psicopatología porque no corresponde ¿no? el que nos mire con desconfianza el que nos haga sentir que no confía no significa que la persona este sea paranoide significa que está expresando su desconfianza que se ha construido en la experiencia que ha tenido entonces eso tenemos que valorarlo también ¿no? entonces algo que me parecía ya para para ir cerrando importante compartir con ustedes ahora preparando un poco las ideas para la charla organizando y buscando también información encontré un protocolo para la prevención del abuso y acoso sexual a niños adolescentes y personas vulnerables dirigido a obispos presbíteros y diáconos y a todas personas a todas las personas consagradas y a todos los fieles laicos y colaboradores de la iglesia católica ecuatoriana y me pareció un documento bien interesante seguramente algunos de ustedes lo conocen ¿no? pero me llamó mucho la atención la 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 infinidad de de prohibiciones ¿no? que que marcaban un carácter como preventivo ¿no? está prohibido mirar con determinada forma a los niños a las niñas ¿no? está prohibido ¿no? es como una serie de prohibiciones y que claro yo pensé esto esto es parte probablemente de un proceso ¿no? donde es necesario como como enmarcar ¿no? el cuidado la la protección ¿no? evitar ¿no? eh y prevenir que sucedan eh este tipo de situaciones de abuso pero claramente yo creo que eh el el énfasis de este tipo de intervenciones tiene que estar orientado a a un proceso que realmente transforme ¿no? esta esta manera de 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 actuar que se ha venido dando o que de repente en algunos casos todavía se da ¿no? y poder crear desde la 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 institución eh claro aquí hay una norma es un listado inmenso inmenso realmente ¿no? que me dejó pensando ¿no? es esto seguramente sí es necesario ponerlo en blanco y negro para poder trabajarlo para poder pensarlo ¿no? para poder este elaborarlo de manera conjunta ¿no? pero bueno son esfuerzos también estos protocolos por orientados a la prevención ¿no? a prevenir que esto suceda siga sucediendo ¿no? y esa es la la dimensión más como política decía yo de en perspectivas de de no repetición ¿no? entonces creo que es un momento de de transformación bien importante en la que a la vez que se va atendiendo ¿no? a las personas directamente afectadas ¿no? a las víctimas también se van generando otros procesos a nivel de las instituciones donde hay muchas cosas que tienen que ser puestas en palabras y también procesadas y también elaboradas muchísimas gracias muchas gracias Viviana muchas gracias por esta información que nos has brindado ahora y queremos invitar a a todos los presentes a que puedan colocar sus preguntas y o comentarios que les hayan surgido a partir de la ponencia hay un espacio también de preguntas y respuestas en el Zoom por ahí también pueden escribir pero para iniciar ya tenemos una pregunta de Paola suyo aunque nos menciona si toda persona que ha sido víctima de abuso ya sea psicológico sexual o físico necesariamente debería recibir terapia psicológica no entrar a un proceso es de abuso sexual menciona psicológico sexual o físico importante muchas gracias por la pregunta porque me permite abordar un tema que no había señalado con respecto a que todo abuso físico tiene un impacto psicológico y que el abuso psicológico también se expresa a nivel del cuerpo de lo físico sobre todo cuando es una situación que no se puede luego procesar que queda como encapsulada que da la experiencia traumática entonces yo creyera que 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 sin duda la la persona que es víctima de cualquier tipo de abuso no sea sexual psicológico físico en general si ha sufrido abuso sexual es víctima de abuso psicológico y de abuso físico o sea está integrado porque somos claramente una unidad entonces cualquier cosa que suceda que me suceda en el cuerpo va a tener una repercusión en mis sentimientos y cualquier experiencia o vivencia psíquica muy fuerte también va a ser tramitada a través del cuerpo de repente uno se puede descomponer puede haber cosas físicas como el estómago reacciona o o o al más largo plazo otro tipo de dolencias más del orden psicosomático entonces yo creo que que sí debería recibir algún tipo de de acompañamiento psicológico psicosocial porque la experiencia es muy fuerte ¿no? entonces de repente no sé estoy tratando de imaginarme en qué casos podríamos decir que no de repente si fue algo que en el momento de ocurridos los hechos tuvo la ocasión de contar con todo el apoyo y la contención emocional psicológica familiar ¿no? probablemente no se instala la experiencia traumática de manera tan dura como cuando vemos que han pasado años ¿no? entonces sí habría que considerar que sería importante que la persona pueda tener un espacio de no necesariamente psicoterapia puede ser acompañamiento psicosocial puede ser de consejería ¿no? un espacio para poder hablar de lo que ha vivido también hay otra pregunta Julia Curinos dice ¿hasta qué punto se puede abordar como profesor o profesora de aula a un alumno que ha sufrido de abuso sexual? yo creo que como los profesores y las profesoras tienen un tipo de vínculo bien importante con los alumnos ¿no? se constituyen en un modelo ¿no? se constituyen en en este en una suerte de representantes también de los padres ¿no? entonces si una profesora sabe ¿no? depende también de las circunstancias ¿no? depende si es que si es que sabe porque el niño o la niña se lo ha contado entonces puede conversar con él o con ella y orientarlo y decirle animarlo a que lo hable con su familia si no le ha hablado en fin tiene como muchas posibilidades para acercarse a este niño o esta niña si es que ha venido la información directamente desde ahí pero si por ejemplo sabemos ¿no? que el niño o la niña ha sido víctima de abuso por los padres y el niño nunca ha hablado de eso ¿no? no podemos abordarlo ¿no? con el tema porque eso sería este tipo de conductas que yo les digo invasivo ¿no? eso sería como violento ¿no? el niño o la niña no ha tenido no tiene todavía la confianza como para hablar de esto ¿no? sin embargo eso no quiere decir que la profesora o el profesor no hace nada ¿no? de repente la profesora o el profesor tiene la oportunidad de hablar del tema en general siendo muy cuidadoso como bueno como siempre debemos ser al tocar el tema sobre todo con los niños y las niñas este pero de abordar el tema de manera que indirectamente le pueda transmitir al niño la confianza o la importancia de poder acercarse a a un adulto confiable ¿no? este señalando que inclusive esto que yo les decía ¿no? de repente a veces cuando cuando sufrimos situaciones de violencia de abuso pensamos que todo el mundo va a ser igual pero no hay que también darle la oportunidad y ponerse como ejemplo como un maestro como yo por ejemplo podría ¿no? este escucharlo si fuera necesario ¿no? si quisieran hablar ¿no? de cosas que han vivido o sea habría formas creo yo que también tendría un carácter bien preventivo en general para todos los niños pero sin individualizarlo ¿no? ni decirle directamente sé que ha pasado esto ¿no? me han contado tus papás porque claramente por más que la intención sea y me acerco para ayudarte eso es violento ¿no? eso es invasivo ¿no? entonces dependiendo de por dónde viene la información creo sin duda que un profesor o una profesora tiene muchas posibilidades para ayudar a sus niños en el aula y también para ayudarlos de manera preventiva ¿no? o sea si pensemos que no ha sucedido nada con ninguno los chicos trabajar esos temas ¿no? enseñarles a los niños a pensar por sí mismos y a no seguir como ¿no? porque lo digo yo porque soy adulto ¿no? sino a cuestionar a darles razones a plantear cosas y a argumentar ¿no? en el buen sentido también es preventivo porque lo que no queremos es niños niñas que frente al adulto digan ¿no? todo lo que dice el adulto está bien y frente a la autoridad ¿no? también entonces es importante esa esa ese abordaje ¿no? o sea plantear esas cosas en el aula yo creo que es fundamental ¿no? y se pueden tocar me puedo imaginar distintos momentos ¿no? en distintas clases hablando de distintos temas creo que sin duda el de la historia debe darnos muchos elementos para hablar de dominación de maltrato ¿no? y de lo importante que es hablar ¿no? y poder confiar y y en fin sí sí creo que los maestros tienen esa ese privilegio ¿no? en la relación con los niños para para ofrecerles esta escucha atenta empática y abordarlo en el aula la siguiente pregunta es ¿cómo podemos evidenciar cuando el abuso es institucional y no solo individual? a ver es que el abuso cuando es individual siempre estamos hablando es institucional o sea no no es un caso aislado ¿no? eh que afecta solamente a a una persona ¿no? generalmente estamos viendo que que es que es algo que involucra a la institución ¿no? lo cual no quiere decir que todos están al tanto de lo de todos necesariamente pero lo que estamos viendo es la necesidad de de un de un abordaje que que involucre los dos niveles ¿no? que podamos atender a las personas directamente afectadas a las víctimas ¿no? eh y en su hay sí en su individualidad ¿no? en cada cada una con con sus procesos siendo muy respetuosos de 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 los tiempos ¿no? de de repente de los trabajos más más privados que de grupo ¿no? es un tema que que creo que se tiene que trabajar de una manera muy privada inicialmente ¿no? eh pero también tiene que haber un abordaje a la institución ¿no? porque la institución está involucrada con con estos hechos hay otra pregunta también en relación a las instituciones educativas ¿no? por ejemplo pregunta mencionan que no cuentan todas las instituciones educativas con psicólogos ¿no? la mayoría solo hay un psicólogo o practicante y preguntan si en el caso de los tutores ¿cómo debe ser la participación de ellos ¿no? si les toca atender un caso de violencia sexual digamos de la experiencia que yo tengo con personal de educación ¿no? este con docentes eh y yo lo que he observado es que los los docentes a veces cuando efectivamente no hay psicólogos ¿no? que bueno debería haber pero sabemos que no no siempre hay tienen también una función muy contenedora y muy este eh importante para para los chicos ¿no? he trabajado recién la semana pasada una reunión con maestros de un colegio de fe y alegría ¿no? y y escuchando las preocupaciones uno dice bueno aquí lo que estás haciendo es actuar como eh con con un criterio de salud mental ¿no? de de escucha yo creo que los elementos para el abordaje un tutor por supuesto que puede ayudar a un niño ¿no? si el niño habla con el tutor es más a veces hay más confianza ¿no? con el tutor con el docente ¿no? eh y si sobre todo no hay psicólogo en la institución ¿no? ver de de poder escuchar de poder acoger de poder sostener ¿no? y de ver cuál es la mejor forma de acuerdo a cada caso porque ahí sí viene importante las particularidades de cada caso y con eso también de cada familia ¿no? porque podemos encontrar familias que no quieren reconocer las cosas otras familias que cuando se les plantea o que de repente el alumno dice yo he hablado con mi mamá mi mamá no me hace caso dice que es mentira o mi papá dice que tal cosa entonces hay diversidad de situaciones pero sin duda ¿no? uniendo con la anterior pregunta sobre el profesor y la profesora en aula yo creo que los tutores tienen un rol muy importante para proteger a los niños ¿no? y para enseñarles también a protegerse por acá también nos preguntan si en ese momento de contención habría que evaluar si es que se puede tener una manifestación física hacia el niño niña o adolescente ¿no? mencionan si puede darse abrazos tomarle de la mano ¿no? en el caso que por ejemplo esté en un desborde mientras está manifestando a la vez su vivencia ¿no? mientras que está verbalizando la vivencia claro si estamos hablando de un tema de abuso por ejemplo esa es una de las cosas que este protocolo que les he mencionado señalaba ¿no? como prohibición no podemos tomar la mano de un niño o niña no podemos abrazarlo abrazarlo aunque necesite ¿no? claro dicho así suena como como muy 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 categórico ¿no? efectivamente si hay una situación en la que un niño está llorando ¿no? de repente como cualquier ser humano o sea cuando uno está mal un abrazo pero pero un abrazo de un familiar de una persona conocida ¿no? es importante un amigo ¿no? en el caso del docente sobre todo cuando cuando hay esas experiencias de abuso yo creo que hay otras formas también de poder tramitar cercanía podemos hacer uso de la palabra ¿no? la palabra también abraza en un sentido figurativo la palabra uno puede decirle realmente siento mucho lo que cómo te estás sintiendo ahora me doy cuenta de cuánto estás sufriendo este pero vamos a poco a poco encontrar formas para ayudarte a a a trabajar esto ¿no? vamos a buscar claro de repente en el colegio no hay psicóloga pero hay hay un centro de salud mental comunitario cercano se puede hacer la gestión porque es importante en esta perspectiva de enfoque comunitario que ahora se maneja en la salud mental es importante esta conexión entre la escuela y el centro ¿no? este y ver la conveniencia de siempre hablar con los padres cuando hay preocupación porque vemos que un niño está mal algo le está pasando hay signos y señales que nos muestran que el niño está recibiendo siendo víctima de violencia ¿no? por cómo actúa su retraimiento en fin entonces sí sin duda el espacio de la escuela repito es me parece un lugar bien importante para ayudar a que los niños aprendan a cuidarse a protegerse y cuando ya han sido afectados a buscar alternativas para para atenderlos ¿no? Bueno, aquí también nos dicen si podrías darnos algún ejemplo sobre qué recursos podrían servir en ese momento para lograr conectar con el otro ¿no? lograr conectar con la persona que ha sufrido abuso A ver, un ejemplo este A ver, una situación en la que de repente una niña o digamos una niña se acerca a la profesora ¿no? y le dice que quiere conversar con ella la profesora le dice para conversar en tal en el recreo ¿no? y después cuando la profesora le dice para conversar la niña le dice no, ya no ¿no? este y la profesora esto se repite un par de veces la profesora se da cuenta ¿no? y le dice oye pero de repente conversemos en algún momento ¿no? claro no decirle en ese momento yo creo que hay algo que tú quieres hablar conmigo y que te es difícil sino por ejemplo ahí lo que la profesora hizo fue insistirle un poquito ¿no? y en algún momento logró sentarse a conversar con la con la niña ¿no? pero fueron varias idas y venidas ¿no? de estas que hemos mencionado ¿no? y pudo la niña no en la primera sino después poco a poco ir hablando de una situación de violencia que estaba viviendo en su familia ¿no? entonces el el elemento digamos que utilizó la profesora fue esta esta que yo le decía de la observación ¿no? y pudo identificar acá hay algo que ella necesita que quiere pero no se atreve ¿no? tiene miedo desconfía una profesora como son muchos profesores porque creo que la práctica de trabajo cotidiano con los con los niños les va enseñando a leerlos ¿no? a identificar cómo cómo se expresan cuándo que que quieren llamar la atención porque porque algo necesitan y cuando están simplemente en plena jugando y qué sé yo ¿no? entonces ella lo que hizo fue insistirle ¿no? pero pero suavemente porque cuando uno aborda esas cosas de manera muy frontal lo que lo que se hace es se levanta ¿no? una resistencia ¿no? en esto en esos procesos yo creo que justamente esta idea de proceso es bien importante entonces es como reconocer que partimos de un punto menos no cero sino menos algo ¿no? de desconfianza y que hay que ir construyendo esa confianza ¿no? y esa confianza se construye a partir de la continuidad ¿no? si claro de repente la profesora está con muchas cosas y y a la tercera que la niña le dice ya no pongamos que hubiera sido ah bueno ya no quiere hablar entonces tengo tanto que hacer ¿no? pero felizmente esa profesora lo que nos contaba es que que a ella le quedó claro que la niña tenía algo que le había pasado y necesitaba ¿no? y que insistió un poquito insistió un poquito ¿no? ahí tenemos otro elemento que es importante que es la continuidad del vínculo que es tan importante ¿no? para la construcción de seguridad porque la seguridad que uno le da a un niño ya sea como como docente como padre de familia como como psicólogo en cualquiera de los espacios es una seguridad que el niño va internalizando como suya entonces no es suficiente algo declarativo como tú puedes confiar en mí porque yo te quiero ayudar no esa confianza se tiene que ganar a través de acciones ¿no? de donde lo que se pone en juego es ¿no? yo estoy acá ¿no? estoy acá para 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 escucharte cuando tú quieras hablar o puedas hablar te voy a escuchar ¿no? y esta profesora logró que la niña le pudiera contar lo que le estaba pasando y eso permitió que se hiciera una intervención y que y que se le ayudara en lo que estaba viviendo ¿no? yo creo que ahí nuestro recurso más importante otra vez es el vínculo ese vínculo este ¿no? que que sólido ¿no? que observa ¿no? la observación es un elemento clave en este proceso de ayudar a otros ¿no? que escucha ¿no? y como les decía a veces es que escuchen el silencio ¿no? porque de repente a veces hay niños niñas que ¿no? están mutis ¿no? pero en su silencio nos dicen nos transmiten de repente que no están bien entonces ese tipo de observación que yo he observado valga la redundancia los profesores y profesoras agudizan mucho por su práctica ¿no? este es muy importante para poder intervenir ¿no? este y la palabra es fundamental ¿no? o sea la palabra y la manera como se dice la palabra ¿no? o sea el tacto el saber que de repente esto que le voy a decir es muy pertinente y es correcto pero no es el momento entonces no lo digo ¿no? no hay la confianza suficiente de repente de repente yo tengo la seguridad de que de que es así tal cual lo voy a decir pero si no estoy segura de que eso va a ayudar y me doy cuenta de que no es el momento ¿no? mejor esperar que sea el momento adecuado donde ya hay un vínculo de más confianza donde ya se ha empezado a hablar ¿no? y ahí uno puede ayudar ¿no? prestar palabras también no será que hay algo que te está pasando pero ya cuando hay un poquito de conexión en este proceso ¿no? ahora nos hacen algunas preguntas también respecto al entorno familiar en el caso que una víctima suele buscar culpables por ejemplo culpar a la madre si el abusador ha sido el padre por ejemplo y a veces es muy difícil el trato con su entorno mientras vive su proceso la pregunta es ¿qué deberíamos hacer o cómo deberíamos acompañar a ese entorno más cercano que es la familia de la víctima para poder ayudarlo? Sí es difícil ¿no? es difícil porque efectivamente las 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 personas las niñas a veces cuando dan cuenta de sus experiencias de abuso en el entorno familiar siempre hay esta referencia cuando es el padre a que a que la mamá no se daba cuenta a que la mamá no veía a que la mamá no 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 estaba presente ¿no? entonces claro la niña no es que en este caso no creo no me parece que sea que ella quiere culpar sino que claramente los responsables de esto ahí son el padre sin duda que es entiendo el que ha abusado de ella ¿no? o que abusa de ella pero también a veces por ausencia o por omisión ¿no? una mamá no no está muy conectada con lo que está pasando ¿no? y bueno hay experiencias difíciles también porque también hay a veces temas que son transgeneracionales ¿no? entonces de repente la mamá cuando chica también fue víctima de abuso y siente que eso es parte de lo que les toca a las mujeres vivir ¿no? y y lo hemos bueno yo lo he escuchado ¿no? de una joven que cuando habló con su mamá de que habían abusado de ella le dijo ma hijita así es ¿no? eso nos pasa ¿no? a mí me pasó también ahí hay un tema ese es un tema que tiene que que va va generando cada vez más conciencia ¿no? cada vez más hay más alerta sobre sobre qué se debe permitir y qué no ¿no? y más más claridad en las jóvenes en los jóvenes sobre esto también pero hay mucho por trabajar ahí ¿no? yo creo que en el caso de esta familia sí habría que hacer un abordaje familiar ¿no? habría que hablar con esta madre ¿no? no en el plan de acusarla de repente como la acusa la hija que está en todo derecho de hacerlo en su condición en su condición de hija ¿no? pero pero tratar también de ofrecerle alguna alguna alternativa para para ver cómo cómo poder transformar esa situación por ejemplo también mencionan en el caso de los que son padres de familia padres o madres de familia cómo ellos pueden digamos comunicar a sus hijos las señales de alerta o cómo ellos deben de cuidarse de la violencia psicológica o violencia sexual en los entornos o en los contextos en los que ellos participan los chicos que participan los chicos sí o sea yo creo que como padres de familia lo más importante es generar vínculos de confianza donde donde los chicos puedan sentirse en la libertad que es una cosa muy importante de poder dar cuenta de lo que les ha pasado hay chicos que dicen que no les puede decir a su papá que le pasó esto o lo otro porque su papá se va a molestar que le va a pegar que le va a decir que por qué fue que por qué hizo que entonces yo creo que la mejor forma de establecer un vínculo que asegure digamos protección y cuidado con los chicos es que se sientan en la libertad de poder hablar con los padres de lo que les está pasando de lo que les está preocupando de prestarles atención como padres de familia a lo que están viviendo decir estas cosas de los chicos estar atentos también como padres uno siempre está como chequeando con quién anda por dónde anda pero no en este plan porque con los chicos sobre todo adolescentes si uno tiene una actitud casi policíaca de estar detrás 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 lo que genera es rechazo los adolescentes en el caso de los adolescentes en particular necesitan sentir que uno está cerca como padre como madre pero no encima y saber que si yo tengo algún problema puedo recurrir y decir mira me ha pasado esto y que voy a encontrar a una persona que me va a escuchar y que va a pensar conmigo a ver qué podemos hacer pero si los padres establecen relaciones autoritarias rígidas no ayuda no ayuda para nada y más bien asegura que los chicos no hablen de lo que están viviendo sufriendo por temor entonces promover vínculos que la palabra sea muy trillada abiertos y democráticos donde los chicos también tienen su opinión su punto de vista de repente no coincidimos en algunas cosas pero bueno cada uno tiene su parecer digamos y además están en crecimiento y van a ir cambiando seguramente y transformándose pero yo creo que ahí lo más importante como padres es establecer vínculos de cercanía y de confianza que sus hijos sientan y sepan que pueden confiar o sea que pueden abrirse y contar lo que está pasando sin que eso signifique que venga una sanción una qué barbaridad cómo es eso escuchar escuchar qué nos tienen que decir también hay una pregunta pero ya aterrizada digamos al contexto eclesial si es el caso de una víctima que ha sido abusada por parte de algún sacerdote o miembro de la comunidad religiosa donde asiste cuando el caso de esta víctima ha sido archivada cómo podemos acompañarla después de la denuncia si el caso ha sido archivado después bueno con mayor razón creo que hay que hay que ayudar a bueno a a ver las posibilidades de hay esta imagen que 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 de lo que implica la denuncia que es negativa se le cierran puertas no no en este caso entiendo que no le reciben la denuncia la archiva no este claro hay que ayudar a esa persona a que tenga la la fortaleza a que se recupere quizás para para insistir con la denuncia no pero sobre todo para trabajar con ella la frustración y nuevamente la la retraumatización que supone ese archivo porque ese archivar esa denuncia es decirle lo que tú nos dices no es no merece la pena ser tramitado no no es consistente no es suficiente cuáles serán los criterios no sé pero de repente ni siquiera le dan las razones pero pero simbólicamente es decir no te creo no entonces es una persona que ha vivido una experiencia muy dolorosa y a eso se suma el hecho de que cuando ella o él decide tomar el valor y que como como les he explicado eso toma mucho mucho tiempo ¿no? hay mucho proceso emocional psíquico mental ¿no? para superar todas las trabas que tiene adentro con respecto a hacerlo ¿no? y hace la denuncia y le dicen no tu denuncia se archiva ¿no? es nuevamente es como que se activa todo el sufrimiento y el dolor asociado a la experiencia traumática entonces esa persona con mayor razón necesita que la acompañen para trabajar esa frustración ahora la frustración y poder como sobreponerse ¿no? a eso ¿no? y ver la forma de repente otras instancias otras instituciones para proseguir con su denuncia porque no merece ser archivada una denuncia tiene que ser tramitada ¿no? escuchar una duda que mencionan si o sea ¿qué te refieres cuando nos comentaste sobre daño estructurante si nos podrías dar algún ejemplo estructura estructural me refiero sí a un daño que se instala en la estructura de la personalidad ¿no? la personalidad se construye ¿no? es como hay como una estructura ¿no? que se va que se va formando desde muy temprano desde el inicio de la vida ¿no? desde el nacimiento y como como les explicaba también es en ese diálogo en ese encuentro con con los cuidadores la madre o quien hace las veces de madre si no estuviera ¿no? que el niño va tomando va tomando este noción de su entorno ¿no? y de sí mismo a través de 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 este vínculo ¿no? y hay una 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 imagen bien interesante que es que el hecho de que el niño va como teniendo conciencia de sí mismo porque de alguna manera se ve reflejado en el rostro de la madre ¿no? la madre lo mira digamos con amor con cariño y le devuelve ¿no? el niño percibe eso no en esos términos como pero percibe esas sensaciones de de agradables de afecto ¿no? siente se siente sostenido porque la madre lo sostiene con con este cariño ¿no? y el niño va como 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 teniendo una noción de sí mismo de que ay soy objeto de ¿no? a mí me quieren ¿no? se va sintiendo querido aceptado ¿no? pensando en un desarrollo más o menos este natural ¿no? eso no no es así cuando por ejemplo estamos hablando de un cuidador una madre que tiene problemas emocionales graves no va a poder sintonizar con su bebé y le va a devolver una imagen de él producto de su de su problema ¿no? y dices esa es otra otra situación pero entonces la personalidad se va estructurando día a día ¿no? como se va haciendo como una organización en la que se va incorporando aspectos del del entorno las personas más importantes son las las cuidadoras principales la madre después el padre la familia ¿no? los hermanos en fin y es una estructura que se va que se va como desarrollando a lo largo de la vida y cuando se sufre el impacto de hechos de mucha violencia como estos hechos que estamos hablando hoy día es como que esa estructura recibiera un golpe un golpe este en el centro y se quebrara algo ¿no? la confianza que ha desarrollado la seguridad que hasta ese momento tenía todo eso se ve fracturado ¿no? que es otra palabra que usaba porque el desarrollo de la personalidad es es nuevamente ¿no? algo que se va logrando a lo largo de los años ¿no? luego el niño entra al colegio y en el colegio recibe otros elementos ¿no? una vez un un colega explicaba que es como una estructura donde las experiencias las vivencias son como los ladrillitos ¿no? que se van como superponiendo por hacer una imagen ¿no? y lo que los pega es el afecto ¿no? que me parece una imagen bonita también del afecto ¿no? entonces y se va haciendo una estructura más o menos sólida ¿no? de una organización que 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 es la organización como nos vamos haciendo personas ¿no? pero cuando suceden estos hechos de violencia extrema que producen traumas tan grandes el impacto el la noción de trauma viene de eso ¿no? el trauma es un impacto fuerte que que afecta y genera ¿no? una serie de consecuencias pero cuando esto es a nivel psíquico tan fuerte esa estructura que se ha venido construyendo aunque la persona sea un adulto ¿no? se quiebra se quiebra ¿no? este y hay que como recomponer todo eso ¿no? y se quiebra sobre todo en el lado de la confianza en el lado de los vínculos en la manera de verse a sí mismo ¿no? la persona que es víctima de abuso tiene una imagen de sí misma deteriorada este se siente mal ¿no? se siente objeto de siente que además todo el mundo se va a dar cuenta de lo que le ha pasado ¿no? eso lo he escuchado yo en varias personas que han sido víctimas de abuso ¿no? de sentir que de repente la están mirando porque se dan cuenta y después darse cuenta pero ¿cómo se van a dar cuenta? si nadie es algo que nunca he hablado sin embargo son sensaciones de inadecuación con respecto a sí misma ¿no? a la persona entonces esta cosa que es desestructurante es porque la violencia extrema eso rompe rompe con con la confianza rompe con con todo lo que se ha venido construyendo y la persona queda como desorganizada ¿no? este con sentimientos además muy como le decía muy confusos donde hay mucha ambivalencia ¿no? se siente mucha culpa humillación vergüenza y todo eso hay que trabajarlo ¿no? hay que recuperar hay que como les decía iluminar un poco digamos mirar los recursos ¿no? porque las personas por más afectación que haya siempre hay recursos siempre hay agencia capacidad ¿no? puede estar muy dañada y puede estar como paralizada ¿no? pero así como un vínculo una relación con un otro la dañó un vínculo y una relación con un otro la puede ayudar a reconstruir ¿no? a reparar o reponerse de esa situación ¿no? y a verla en otra perspectiva y a no ver como esto me pasó a mí porque yo me merezco esto porque yo tal cosa ¿no? a salir de ese lugar y ver que eso le pasó porque se encontró con una persona que era un violador ¿no? y abusó de ella de esa manera y la tuvo sometida a veces durante un tiempo ¿no? este y estaba como atrapada en esa relación ¿no? este pero poder ver eso con claridad no es fácil tiene que haber un proceso para poder hacerlo ¿no? Bueno Viviana para ir cerrando en la última pregunta nos mencionan cómo podríamos abordar estas estrategias de primeros auxilios en casos que se den en poblaciones de pueblos indígenas amazónicos ¿no? ¿qué habría que tomar? ¿qué consideración específica? Esa es una buenísima pregunta ¿no? porque ahí dentro de lo que es la aproximación de primeros auxilios psicosocial hay una cosa bien bien importante a propósito de las diferencias que es también el tema de lo intercultural ¿no? entonces si por ejemplo nosotros de acá de Lima vamos a ir a trabajar con con una población en una comunidad amazónica ¿no? o sea tenemos que ser muy muy respetuosos ¿no? con con las costumbres y además conocer conocer y trabajar desde ahí ¿no? este no podemos sería fatal así fatal fatal y con nuestros parámetros más vamos a decir citadinos ¿no? de cómo trabajaríamos acá ¿no? porque hay en la Amazonía como en muchas otras culturas hay formas de entender los procesos que hay que conocer entonces lo primero que yo recomendaría es si queremos ir a trabajar a una zona de la Amazonía tenemos que conocer esa realidad ¿no? saber informarnos felizmente hay un montón de 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 materiales de instituciones el Centro Amazónico de Aplicación y Antropología Práctica por ejemplo trabajaba hace años y otros más ¿no? sin duda solo por mencionar uno ¿no? entonces tenemos que 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 trabajar desde las nociones de la de la cultura ¿no? de si 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 esto significa por ejemplo se le da un sentido de alguna forma entender pedir que se nos explique ¿no? y poder dialogar con con esas prácticas culturales ¿no? a veces hay cosas que 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 no entendemos ¿no? este pero que que funcionan ¿no? en lo que es tratamiento oscura por ejemplo lo que a veces se le llama el susto ¿no? como noción está muy cercana a la noción de trauma ¿no? hay que sacarle el susto es como sacar el trauma ¿no? y dentro de la cosmovisión por ejemplo de algunas comunidades eso se hace con con algunos procedimientos ¿no? ya no me quiero extender pero bueno yo he vivido en Pucalpa y varios años y realmente me tocó conocerme de cerca a una señora que me contaba un poco sus prácticas ¿no? y y una vez que estábamos hablando de una de su nieta que estaba enferma y yo me dijo que su hija no tenía plata para el doctor y recuerdo que yo le dije bueno pero yo la puedo ayudar le digo le regalo eso para que vaya al médico porque estaba toda la semana la niñita mal y al lunes que llegó le dije señora Francisca ¿cómo le fue con la bebita? como ay está bien me dijo y le digo que preguntaron ¿qué le dijo el doctor? y ella me quedó mirando así como el doctor me dijo ay señora Vivianita me dijo no usted se va a molestar porque pero ya pero está curada o no está curada le dije sí me dijo está curada este pero no hemos ido al doctor hemos ido al curandero y con lo que usted le regaló la amargo ha comprado una gallina para regalarle una cosa así pero claro la explicación que este señor le daba a la niña y a la enfermedad que tenía de su barrilite que se yo hacía mucho sentido para ellos y y la niña se curó o sea se mejoró entonces yo más bien le dije no al contrario a mí me interesa mucho que me cuente o sea me gusta conocer ¿no? entonces este es importante tener como como un conocimiento ya sea en zonas amazónicas en zonas altoandinas este porque si no o sea ir como como sintiendo de repente que nosotros que hemos estudiado acá en la universidad allá no sé qué tenemos el conocimiento para es un error es un error tenemos mucho mucho que aprender allá de cómo se trabaja cómo se cura de cómo 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 se trabajan estos temas y lo que tendríamos que hacer como profesionales digamos si somos de la salud mental o lo que sea es a partir de eso que nos cuentan ir viendo cómo podemos acompañar esos procesos qué podemos qué elementos podemos sumar cómo podemos dialogar pero con una actitud yo creo que de mucha humildad ¿no? porque porque nos estamos enfrentando a una realidad que en principio no conocemos ¿no? y y el hecho de que la señora que cura no haya ido a la universidad no significa que no sepa curar sí que sabe curar que nosotros no entendemos bien cómo funciona eso es otra cosa pero este yo creo que en estos procesos hay que empezar un diálogo ¿no? yo diría de afectación mutua ¿no? porque a veces se hablaba de que hay que con el tema de lo intercultural hay que tolerar las diferencias y yo más bien creo que no se trata de tolerar las diferencias sino dejar que las diferencias nos impacten nos afecten nos cuestionen ¿no? nos muevan nos pregunten ¿no? y que nosotros estamos conscientes de que de que hay un encuentro y que nosotros también vamos a aportar con nuestras preguntas con nuestras ideas pero pero en esa apertura ¿no? de también de escuchar de observar ¿no? de tratar de entender ¿no? este el sentido que se le da a las cosas para poder trabajar si realmente queremos trabajar ahí claro muchas gracias Viviana muchas gracias por acompañarnos en este espacio sin duda por brindarnos también toda esta información relevante que nos permite sensibilizarnos a todos y todas ¿no? y también concientizarnos sobre cómo podemos actuar ¿no? cuando estamos frente a un niño o una niña o adolescente o adulto también que estén sufriendo o que hayan pasado por una situación de abuso así mismo también quiero agradecerles en nombre del Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables a todos a todos los asistentes y también a aquellos que han participado con sus comentarios y preguntas que nutren este espacio que nos permiten seguir aprendiendo y reflexionando en conjunto para finalizar nada más les pediría que llenen una encuesta que voy a colocar es un link que voy a colocar por el chat que a nosotros nos permite también conocer cómo se ha desenvuelto el programa de hoy su opinión sobre las conferencias y sobre qué otros temas también les gustaría que desarrollemos desde el Instituto por último les agradezco y solamente dejaremos el Zoom abierto por unos minutos para que puedan llenar la encuesta de igual modo les estaremos enviando al correo la encuesta para aquellos que no puedan en este momento acceder muchas gracias Vivian entonces vamos a dar por terminada la conferencia de hoy ok muchísimas gracias un saludo a todos hasta luego buenas noches a todos y todas gracias a todos y todas